Arias tiene razón, ya que di, como siempre, que a buen entendedor, poco hablaré, basta, no pintaré, pues, yo, guerenicas ordinarias, sino la guerra de Arias, no se burle, don Pablo. Y aquelín, tengo pinceles, y aquelín, tengo pintura, mira si estás segura. Por Dios, Pablo, no te canses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.